Música Vale, nos hemos juntado aquí hoy para rendir un homenaje a nuestro perro que como sabéis ya falleció hace unas semanas y le prometió a Jessy le prometió hacerle un homenaje, una especie de funeral aquí en este lugar Hacemos una barrida así, para que más o menos lo vean Santuario de la Salud, sitio muy recomendable, muy bonito Ahí está la Basílica, pero bueno, luego si quieren, luego otro día, claro, otro día, es un sitio muy bonito para venir a pasar el día Por ahí hay senderos y tal Y bueno, aquí es donde vamos a hacer el homenaje funeral de despedida a nuestro Leni Vale, encenderemos una vela ahora ahí, vale, allí, ves que la están encendiendo ahora Espera que me acerque un poquito Vale, esto es, esta es la simbología que tiene encender esta vela, es porque, a ver que me acerco más Es porque bueno, alguien nos dijo que los espíritus vienen a la luz Y así si el espíritu de Leni pues está por aquí o nos ha seguido o lo que sea Y si no, pues para que venga Ay, que no la podemos mantener Hay mucho, hay mucho ahí, se ha apagado Se ha apagado Podemos encender una de estas y la aguantamos aquí y tal Eso Bueno La blanca mejor Sí, la blanca que es como, ¿no? Como más de pureza Y como más de Leni, ¿no? Sí Bueno, pues al final es esa Y ahora Pues Ay, aguanta más o menos Bueno Vamos a decir un texto que he escrito ahí aquí Y bueno Vamos a empezar Espero no emocionarme mucho Bueno, pues Dice así Hoy hace tres semanas que te fuiste Fue muy triste Para mí tener que firmar el papel para que te hicieran la autonancia Tuve que hacerlo ya que sufriste mucho Divido a tu enfermedad Para mí y para todos siempre ha sido un perrito muy especial Y muy valiente Entre todas nuestras vidas, poco después de nuestro comienzo Viviendo juntos En ese instante Que te vi en memoria de ti Empecé A tratarte como un hijo Te tenía muy mimado Hemos vivido muchas aventuras Has hecho cuatro modazas Has salido de Cataluña Eras mi mejor perro, sin duda Siempre has llenado nuestros corazones de amor condicional Siempre has sido fiel La escuela de tu familia Según tus ladridos Sabíamos si algo malo pasaba Has estado 15 años de tu vida durante Dándonos muchas alegrías Luego te pusiste muy enfermo Y te dieron un año y medio de vida Pero tú luchaste para regalarnos tres años más A tu lado Para estar tres años más a tu lado Te echamos de menos Pero sabemos que allá donde estás Estás mucho mejor Y no sufres Hoy te hacemos este pequeño homenaje Porque te lo prometí Antes de que cerraras tus ojos para siempre Y porque te mereces Y porque te mereces Por toda la protección que nos has dado siempre Te quiero mucho bien Siempre serás mi bebé Bueno, estas son mis palabras Hacia nuestro perro Muchos pensarán que estamos locos Pero Pues que era uno más Yo no lo veo como una locura Si damos a los perros Solo ves así Luego tenemos esta flor Y la vamos a colocar en un árbol de esto Ya lo hemos elegido Y ahora vamos a ir a poner La flor Y este va a ser nuestro homenaje A nuestro perro Lenny Y luego al final Pues pondré fotos De cuando De cuando lo tuvimos Hasta que se hizo mayor Claro ¿Alguien más quiere decir algo? También está aquí nuestro perro Owen Que está sufriendo mucho también Por éxito mío Lleva unas semanas muy triste Y bueno Se ha perdido a su amigo Le falta a su compañero Claro ¿Alguien más quiere decir algo? El Tony Lenny Siempre ha sido Venme aquí Que se vea más Ahora Lenny siempre ha sido Lenny siempre ha sido El más bueno de Mi bueno perro Siempre cuando estás con nosotros Cuando nosotros estamos llorando Llorando Siempre eres una buena persona Nunca te olvidaremos Para toda la familia Siempre te queremos ¿Alguien más? ¿O vamos a dejar la flor ya? Bueno pues vamos a dejarla Bueno pues vamos a dejarla Bueno pues no ¿Qué hago yo? Yo me acuerdo cuando Le dieron el perro al Víctor Yo estaba con él cuando se lo dieron Y le queríamos dar la sorpresa a la Jessy La verdad que es un perro Que nos ha dado mucho Pero mucho Muy cariñoso Siempre Cuando te veía un poco triste Siempre lo tenías encima Ha luchado todo lo que ha podido Como un campeón Porque ha sido un campeón Para poder sobrevivir Pero ya ha llegado un momento Que no podía más Y se tuvo que ir Pero yo Sé que Que esté donde está Está mucho mejor Y desde allá arriba Nos está cuidando Como ha hecho cuando estaba aquí Te quiero leer La de febrero de 2005 Estos árboles Para darle Homenaje Vamos a ver niños Y la vamos a esconder Para que nadie la pueda tojar Y hemos elegido El árbol Antes de De hacer la pequeña Homenaje a él Con las palabras Que hemos hecho Y bueno Y hemos elegido Este árbol de aquí Vamos a esconder ahí La flor Para que nadie la coja Y bueno A ver si viene esta gente Y la ponemos La vamos a esconder aquí Ah no perdón Este de aquí era Que me he confundido yo Sí La vamos a esconder aquí Aquí me trae la flor Y la vamos a poner aquí Como recordatorio De que siempre estará En nuestras vidas Y ahí va a quedar Espero que nadie la coja Y nadie la vea Va a estar aquí ¿Veis? En este árbol de aquí Va a estar Y bueno Este va a ser nuestro final Os queríamos enseñar la iglesia Mira que bonita es Esta iglesia Aquí está mi madre El Owen El Víctor Y por ahí los niños jugando Es un espacio muy grande Y muy bonito Si ustedes aquí De Sabadell Venir aquí Que es muy bonito Y bueno A partir de aquí Vamos a poner fotos Del Lenny De cuando nació De cuando lo tuvimos Hasta que se hizo mayor ¿Vale? Mira que vistas más bonitas Os dejo por aquí Mira que grande es todo esto Voy a dar una vueltecita ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video